¿Qué tal? Auditorio, seguimos platicando con Saíd Hernández y Rafael Hernández, periodistas de la revista Tucán, que está de manteles largos cumpliendo veinte años y galanada precisamente con esta exposición fotográfica con el tema la batalla de Hacienda Blanca. Esta situación que tanto impacto tuvo hace algunos meses, el año pasado, para ser exactos, y que tuvo repercusiones en todos, en todos los sectores, en el económico, en el social, en el de seguridad, una situación que, como decía Rafael Hernández, no debe repetirse nunca, nunca más. Y a los periodistas, ¿cómo les ha ido en este año dos mil dieciséis? ¿Qué tanto han aumentado o disminuido las agresiones que están haciendo las autoridades? Cada vez es más complicado salir a darle cobertura a estas notas informativas, sobre todo cuando hay hechos de violencia. ¿Y sabe por qué? Porque el periodista está prácticamente solo, está desamparado. No hay absolutamente nadie que lo proteja, ni siquiera existe una ley que pueda garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión. Quiero presentarle esta información que tiene que ver también con hechos ocurridos en noviembre del año pasado en el centro de la ciudad de Oaxaca. Vamos a verla y de ahí platicamos con nuestros invitados. El dos mil dieciséis fue un mal año para el periodismo en Oaxaca. Con seis asesinatos de periodistas y reporteros, concluye un negro ciclo para el ejercicio de la libertad de expresión en esta entidad, donde el estado de derecho se tambaleó, lo mismo que el respeto a los derechos humanos. Filadelfo Sánchez Sarmiento, Elidio Ramos, Armando Saldaña Morales, son los nombres de los tres últimos comunicadores privados de la vida en Miahuatlán, Juchitán y Cozolapa. Básicamente igual nos encontramos entre dos bandos, entre los porros y entre la policía, que no sabemos de qué lado estar. Representa mucho riesgo porque igual mucho gas en aquí en la zona, piedras, porros que igual llegaron hace unos momentos, igual agredieron a quien se encontraba aquí en la zona. La intolerancia a la crítica, pero también el aumento de violencia durante la cobertura de marchas, plantones o manifestaciones, ha incrementado el aumento de agresiones a trabajadores de medios de comunicación. Tenemos que seguir informando a pesar del riesgo porque no podemos quedarnos callados ante la misma opacidad de las autoridades que jamás hacen algo y estamos viendo el resultado de tanta historia que hay en Oaxaca. Inclusive al coberturar este tipo de información como reporteros es bastante complicado, bastante difícil y sobre todo el riesgo que corremos porque nosotros, sobre todo los gráficos, los que agarramos una cámara, pues siempre la situación de estar en el momento y cubriendo. Tenemos que estar siempre en medio de las dos partes, pese a las situaciones que vayan aconteciendo, pues ese es nuestro trabajo y nosotros nos debemos a la sociedad y pues por eso estamos cubriendo este tipo de información que día a día se genera y que desafortunadamente es información pues negativa en este caso. Un total de 123 agravios a periodistas y reporteros contabilizó la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, organizaciones sociales, el Magisterio de Oaxaca, autoridades estatales, municipales y policiacas, los que más violentaron el trabajo periodístico. Del total de las agresiones contra periodistas documentadas en el 2016, 96 hechos ocurrieron en el ejercicio del trabajo periodístico. Con información de MBM Televisión. ¿Qué tal, Rafael? Bueno, de hecho, durante los tres últimos periodos de gobierno se han registrado una serie de agresiones a los compañeros y que inclusive hasta la fecha han quedado en impunidad. Decías hace rato que se necesitan herramientas para poder ir frenando esto. Prácticamente una ley de periodistas, ¿no? Que a lo mejor ahí nos puede dar un poco más de explicación en esta que se acaba de aprobar, esta ley. Pero lo que dicen los compañeros Hugo y Plata, la compañera también, este, efectivamente, las autoridades a veces no, no frenan los actos violentos en el momento, ¿no? Sino dejan que, que el fuego corra, ¿no? Y el enfrentamiento, pues ya llega a otros niveles y precisamente el objetivo son quien traiga una cámara. Es decir, ya no lo ven a uno como el periodista, el reportero que va a publicar. Como enemigo, ¿no? Sí, 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 porque yo creo que dentro de estos grupos hay infiltrados y al denunciarlos prácticamente no les conviene a ellos, ¿no? Entonces le arrebatan la cámara a uno, lo golpean, es decir, y desaparecen, ¿no? Las cámaras prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí se debe trabajar un poco más fuerte para, primero, ver los tres últimos asesinatos de los compañeros locutores. Es decir, no se tiene nada, quedó en eso, en la impunidad. Entonces hay que retomar todos los casos y que la fiscalía prácticamente diga, bueno, estas son las investigaciones, pero creo que no tienen absolutamente nada en ese renglón. Es criticable desde un punto de vista. Yo creo que la autoridad, sea lo que sea, debe de exponerlo y decir, bueno, sucedió esto, aquí están las pruebas, todo, todo, pero no hay nada. Entonces parece que hubiera una complicidad y queda eso en una impunidad muy grande. Yo, bueno, en el caso de los compañeros, cuando estamos cobertorando algún evento, yo a veces digo, bueno, con cuidado, hasta dónde podemos llegar, no nos atrentamos, miren, ¿saben qué? Pero sin embargo, a veces por lograr alguna escena importante, se tiene que arriesgar a lo que pueda suceder en ese momento. Yo creo que debemos unirnos todos los compañeros y trabajar en esta iniciativa, o en una nueva iniciativa, si es posible, pero también el papel que fueran las organizaciones periodísticas. Creo que han equivocado el camino, porque las organizaciones periodísticas es para eso. Las organizaciones periodísticas es para capacitar, para ir trabajando con los compañeros y que vayan saliendo adelante, orientarlos. Ojalá que a partir de hoy las cosas vayan cambiando, pero el hecho de denunciar o hacer una denuncia, una crítica hacia algún personaje de la política, también eso, y ahora en las organizaciones y sociales también se está viviendo esto, ¿no? El magisterio que no se diga, prácticamente el magisterio es uno de los primeros agresores hacia los medios de comunicación. A ver, yo lo que he notado dentro de los maestros es que alguien ensigne la mecha. Sí. Y entonces, como hay una turba en ese momento, pues todo el mundo se va contra el periodista, ¿no? A agredirlo, a quitarle la cámara, no sé qué más, ¿no? Si meten las manos en las bolsas o no, ¿no? Pero sí, al momento en que llega el montón de gente, pues uno, al llegar, pues se enfrenta uno con ellos, pero algo se tiene que hacer, no sé. ¿Sí? Permíteme hacer una pequeña pausa, regresamos con Saida Hernández, Auditorio. Le recuerdo que el grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero regresamos inmediatamente. Le recuerdo, tenemos cuentas de MVM Televisión en las redes sociales que ya se lo he comentado, van a ser de gran utilidad o son de gran utilidad para que usted no solamente conozca el contenido de la programación de MVM Televisión, sino también pueda usted interactuar con nosotros, proponernos algunos temas que le interese. abordemos aquí en Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos.